Más sentidas como un frío recorre tu enfalda Un hilo que ahoga tu seca garganta Un puño que oprime tu corazón Estás asustado esperando lo queor Te acampucharás, alguien borra su alma Tus ojos te ganarán, recibirás Descargar el odio, lo vas a pasar mal Sentirás el dolor Y orarás, lo gritarás Una toalla mojada recorre tu café Y toda tu espalda la baña de sangre Ludillos que calme una forma feroz Sus ojos fríos miran sin compasión No! No! Guárdate todo tu odio para la venganza No olvides que aún sigue abriendo esperanza Que sus pilares no serán siempre eternos Porque las calcomas nos están oyendo No! No! Gracias por ver el video.